Llegó la hora de encafucharse y armarse No estamos todas, guacho, falta tú Y cualquier cosa aquí puede pasar A la sociedad, a toda autoridad vamos a hacer cagar Mata a un paco, roba a un banco, libera a un gran y mal acte vegan Te cautela y cuidado, para que no te vayan a pillar Los valores de la sociedad, niega a los desaprendedores Su salvaje animal, es el día saquear Abre bien los ojos, porque decidimos ¡Dad la media guerra! ¡Sin tregua! ¡Sin tregua! ¡Sin tregua! ¡Sin tregua! ¡Sin tregua! ¡Sin tregua!